Hola, voy a grabar esto porque ayer que subí cantaremos alabanzas, alguien me preguntó que si lo había oído en tono menor, que como era posible y bueno, tiene razón, yo mencioné que son dos melodías las que el hermano Don Aquiles Mirores compuso para este himno entonces hoy quiero tocar las dos melodías para que ustedes oigan la diferencia y repito, una es muy solemne, pero curiosamente las dos tienen una variación de ritmo entre el coro y la estrofa, la estrofia y el coro en la que tocamos ayer y que voy a repetir ahorita, el ritmo se alenta, digamos, se aletarga un poco y en la que es muy solemne, el ritmo se aviva, es más rápido entonces, a ver si lo podemos apreciar, voy a hacer primero la que hicimos ayer cantaremos alabanzas de Don Aquiles Mirores Perales 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 Esa es la que hicimos ayer, el epito, el coro es más a prisa, perdón, la estrofa es más a prisa, el coro es más lento. La otra versión que es muy solemne es esta y está en mi menor, en tono menor, que es lo que ayer me comentaba alguien que escribió. La otra versión 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 que escribió. Hasta luego. Hasta luego.